La final se debía jugar en el día de hoy, el quinto juego, el decisivo de la Liga Cordobesa de Básquetbol, los dos equipos que están buscando el trono provincial, el Seibo de San Francisco y Banda Norte. Bueno, el conjunto de Banda Norte con ventaja deportiva tiene la posibilidad de definir el quinto partido después de haber igualado 2 a 2 la serie hasta el momento. Ganó el primero Banda Norte, perdió el segundo, el conjunto verde, ganó en el Seibo en San Francisco el tercero, ganó el Seibo el cuarto, la serie está 2 a 2, se debía jugar en el día de hoy, intoxicación masiva como le veníamos comentando, se postergó 48 horas, se va a jugar el día domingo. Recién hoy el plantel de Banda Norte, desde el lunes que no ha podido entrenar, regresó al parqué del Parque Sarmiento y estuvimos hablando con un gran referente como es Lucas Barlasín, a ver cómo se tomó esta semana y lo que se viene para el domingo. Son cosas que pueden suceder, andas todo el día junto y come lo mismo, hace lo mismo, así que, pero bueno, por suerte ha habido buena voluntad para que se vean a final en términos equiparados, así que bueno, preparándonos para el domingo ahora. Si se jugaba hoy, ¿era mucha desventaja? No sé si es mucha desventaja, no íbamos a jugar al 100% de nuestras posibilidades físicas, eso es la realidad. La gastronomía te afecta básicamente eso, tu parte física, así que bueno, me parece que iba a pasar por ese lado y no íbamos a estar al 100%. Bueno, volver a entrenar recién en el día de hoy, a 48 horas de la final. Sí, también eso es raro, estamos acostumbrados a entrenar mucho, pero bueno, y poniendo ya la cabeza en la planificación y en pensar en qué tenemos que corregir y qué tenemos que afianzar para poder tratar de llevarlo al juego el domingo. ¿Es posible dejar de lado todo lo que pasó? Digo, el domingo ya está la pelota en el aire y ya la cabeza está puesta en el juego. Es deporte, no, no, es deporte, deporte. Hay que solo venir a jugar un partido de básquetbol y tratar de ganarlo, nada más que eso. Nosotros estar teniendo una excusa o pensando en que eso no puede llegar a afectarnos, va a ser un error. Es como te decía, tratar de recuperarnos, sí, para llegar al 100% y después planificar un juego como venimos planificando el resto de los partidos durante el año y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para poder ganar. Y lo decía Lucas Barlasina, es deporte, hay que pensar simplemente en lo que puede llegar a suceder en el juego, pero entre este pedido de postergación de Banda Norte, absolutamente justificado por los dirigentes de Banda Norte, aparte por la salud de nueve jugadores más todo el cuerpo técnico, el pedido de postergación aceptó la Federación Cordobesa, hubo un comunicado duro del Seibo de San Francisco, marcando sus diferencias con esta decisión que tomó la Federación Cordobesa de Básquetbol. Hizo referencia el entrenador de Banda Norte, justamente que tiene algunas dudas sobre cómo se expresó el Seibo de San Francisco con respecto a esta situación. Si Banda Norte saca ventaja o no saca ventaja, esto dijo. Cuando mucha gente no cree y empieza a no respetarnos como personas que dicen que esto fue una maniobra para sacar ventaja, yo hace 13 años que estoy en Córdoba y puedo ganar, puedo perder, pero nunca tuve una mancha en ningún club, ni tampoco nunca traté de sacar ventaja. Así que todos esos pensamientos a mí me alimentan para demostrar que el equipo puede superar esta adversidad, que hemos superado muchas durante el año y que nos respeten como seres humanos más allá de jugadores. ¿Sorprendió el comunicado del Seibo? Sí, porque yo no tengo inconveniente de que la gente fuera del campo lo piense. Sí, cuando ya vienen de personas que yo respeto mucho, que son muchas tarjetorias grandes, profesionales como los que tiene el Seibo. La verdad, inclusive yo he tenido charlas con gente de San Francisco que me han llamado preocupado por mi salud y a ellos le agradezco. Yo, como dije antes, yo tenía todo planificado para estar jugando y no podemos, realmente no podíamos. Lo único que me faltó fue mandar fotos de las medicaciones que tomé estos últimos tres días. Pero bueno, hay que estar tranquilo con lo que uno es durante toda esta trayectoria. Uno puede zapatear, puede protestar dentro de la cancha y dentro del juego y ahí queda. Pero ya cuando se torna la desconfianza de cómo procedemos como personas ya no me gusta tanto. Bueno, ojalá que se defina todo en el terreno de juego, que no pase nada extra, que ya todo quede en esto, nada más, ¿no? En una anécdota de esta final que obviamente se vio absolutamente trastocada por la gastroenteritis que afectó el plantel de Banda Norte, la reprogramación y demás. El domingo se va a definir en la cancha quien es el campeón provincial de básquetbol en la provincia de Córdoba.